Por favor, levántense para decir el Pledge of Allegiance. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa una nación de bajo Dios entera con libertad y justicia para todos. Hola Blazers, bienvenidos al último Infoflón Español del año escolar. Hoy es miércoles 14 de junio. Soy Diana. Yo soy Edan. El domingo pasado en el condado de Prince Williams en Virginia, al menos 14 personas fueron desplazadas después de un incendio que ocurrió alrededor de las 3 p.m. en cuatro casas adosadas. Al menos siete adultos y cuatro niños fueron tratados por el Cruz Rojo. Aún no se sabe qué causó el incendio. El expresidente Donald Trump ha sido acusado por el Departamento de Justicia por cargos penalizados federales relacionados con el mal manejo de documento clasificado encontrado en su casa de Florida. La acusación surge de una investigación de meses realizada por el fiscal especial Jack Smith sobre el que Trump volvió la ley al retener cientos de documentos marcados como clasificados. Trump ha insistido que tenía derecho a quedarse con los documentos clasificados cuando salió de la Casa Blanca y también ha infirmado sin pruebas que lo había desclasificado. En las noticias globales, las aguas profundas del océano de la Antártida se están calentando y disminuyendo con consecuencias potencialmente de largo alcance para el cambio climático y los ecosistemas oceánicos profundos, según un informe. Estas aguas juegan un papel crucial en la capacidad del océano de actuar como un tampón contra el cambio climático al absorber el acceso de calor y la contaminación de carbono causada por el hombre. Y ahora escuchamos del departamento de español para ver cómo le fue el año. Como ustedes saben, mi nombre es Adán. Este departamento me ha enseñado a mejorar mi idioma, el español, usarlo a mi beneficio. Aunque yo no voy a estar exactamente parte de este departamento porque voy a ser productor ejecutivo, deseo lo mejor para este departamento. Hola, soy Andrea del departamento de Enfafo en Español. Y lo que aprendí este año fue cómo usar las cámaras entre todo el año escolar cuando estábamos grabando. Siempre soy encargado de las cámaras y es algo que me gusta. Y espero que el próximo año señale a los nuevos miembros del departamento español cómo usar las cámaras. Así podemos expandir y enseñarle a todos los estudiantes lo que podemos hacer en el departamento. Hola, soy Diana y soy la nueva directora para el Enfafo en Español para el próximo año. Este era mi primer año en Enfafo en Español. Yo he aprendido cómo grabar, editar y hasta aparecer en Enfafo en Español. Y para mí es de gran felicidad porque yo puedo compartir con los demás. Mi meta para el otro año es que crezamos juntamente. Más estudiantes pueden ser animados para unirse con nosotros y también enseñar la diversidad que está en Blair. ¡Nos vemos el próximo año! Gracias por su apoyo este año, Blazer. Además, por venir el próximo año. Estén atentos. Los estudiantes interesados en completar un proyecto de Academy Capstone de Blair este verano deben completar el formulario de Google de intención de Capstone. Para obtener más información, consulte el sitio web de Academy de Blair o haga un vistazo a su curso de Academia Canvas. El enlace al formulario está abajo. Y esto es todo por hoy. Visita nuestro sitio web en bnconline.net para enviar anuncios y síguenos en arroba bnc underscore Blair en Instagram y en arroba bnc Blair en TikTok y Twitter. Blazer pasa un maravilloso miércoles y nos vemos de nuevo mañana. Gracias. Gracias.